Que mi sol No te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No puedan tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede cambiar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis manos Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro, Señor Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Gracias por ver el video.